Perdóname, 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 perdóname Solo quiero estar a tu lado, dejando lo bien en el pasado Y de otra vez perdóname tu rezo Y de otra vez en el pasado, como tu amor y tu felicidad En esta vida de hacer la punta perdonarme ¡Oye, te lo juro, mi princesa, yo no quise traicion de atrás! ¡Estoy aquí muriendo!